Para que todo el día esté tranquilo ¡Ajá! No, no, señor Popeye, yo paro con la salta Sí, yo lo quiero ir, gracias ¿Daniel? ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Vine a hablar contigo Yo no tengo nada que hablar contigo ¡Lárgate, imbécil! Yo no me muevo de aquí hasta que tú no me escuches ¿No entiendes que acá te pueden matar? ¿Ah, sí? ¿Vas a matarme? Eso es lo que haces con todas las personas que te estorban, ¿no, Daniel? ¿Eso es lo que hiciste con mi papá? ¿Ah? No, 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 ¿de qué hablas? No vuelvas a repetir una cosa así Lo sé todo, Daniel Admítelo Admite algo por primera vez en tu vida Admite que mataste a nuestro papá Y entrégate, Daniel Entrégate Número De turno Pero Toby Madre Qué rico Es cabeche de pollo Y esta vez La sazón También tiene que ver allá Ahí está Siendo méritos Está muy bien Como debe ser Pero este caso comer No No puedo Porque tengo que trabajar Solamente vine de visita Tengo una chamba Súper pesada hoy ¿Me acompañas A tomar mi carrito? Sali Ya Sali, vale Me despido Chao, soy yo Chao hija Cuídate Chao Chao Nos vemos Oye Me guardas Está bien Me guardas No te preocupes Acompáñenla Chao chicos Cuídense Chao Chao Esa chica Es una buena mujer Hay que hacer que Salvador Se dé otra oportunidad Ay mamá Ay la joven Por primera vez En tu vida Daniel Haz lo correcto Haz lo correcto Por nuestro papá Por favor Daniel Entrégate No vuelvas a repetir eso Yo no he hecho nada Yo sé perfectamente Lo que pasó Daniel Hablé con Hugo Ese pastelero está quemado No vuelvas a decir eso Nunca más Si no quieres que te pase Algo horrible A ti también Me estás amenazando ¿Me estás amenazando ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Entonces es cierto Daniel ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Era mi papá Era mi papá Tú no sabes nada Siempre lo has tenido Cállate la boca Yo te voy a denunciar Maldito Al menos voy a hacer algo bueno Por mi papá Te juro que te voy a denunciar Para que mi papito Pueda descansar en paz Déjame en paz a mí Si no quieres que Maldita para la estúpida Antes que me olvide Que era mi hermana Escúchame bien Si tú me denuncias Yo te dejo artizo Ahora lárgate ¡Lárgate! Salvador 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 ¿Todo está bien? Si don Zacarías Todo está en orden Ilumíname señor de López Para que todo Todo el día Esté tranquilo ¡Ajá! Madrugadas enteras